bien esta noche va a hablar el presidente esta noche presidente de la república hablar esta noche y va a dar un diagnóstico va a presentar un cuadro de lo que ha sido el primer año de gobierno hay que ser muy politiquero y muy mezquino para no reconocer que en este primer año de gobierno no sólo ha habido un avance no sólo ha habido un avance sino también un una estabilidad como no se lo esperaba nadie ustedes saben que la pandemia todavía está no sólo aquí sino en todo el mundo desde esa pandemia y esa pandemia no sólo paralizó a este país sino paralizó al mundo entero es todavía hay países que se están vacunando y ya este lleva más de la casi más de la mitad o más de la mitad de la población vacunada y entre los logros en todos los sectores de la vida nacional en la salud en la economía en el turismo en todo se ha levantado el país pero hay gente de oposición o ridícula que no entienden eso ahora oiga hacer discurso de esta noche con la actitud del que quiere oír lo que el otro quiere decir no con la actitud de que el otro diga lo que yo quiero oír se entendió no lo no escuche o no lo vayan a escuchar por lo que usted quiera oír si no por lo que nuestro presidente quiera decir y después que diga eso entonces juzgue si está de acuerdo o no pero no prejuzgue antes de escuchar ese grandioso discurso que dará nuestro presidente mi compadre luis sabinader esta noche desde el palacio nacional que no se hagan nada